Bueno, póngase de buenas, aquí los mejores cinco regalos que le ha dado el Big Puppy. Es el manual de estilo, hay que respetarlo. Aquí le regalaron un cuadro, con letras diciendo Big Puppy. Y ve a Mike Trout con las cadenas como el Big Puppy. Ah, como jugador caro, ¿no? Como jugador, pelotero caro, exactamente. Número cuatro, cuando fue a San Diego con los padres, le regalaron una tabla de surf. Ahí, de hecho, al lado de Trevor Hoffman, el líder de salvamentos de todos los tiempos. Sí. Bueno, un terreno de más de tres hectáreas en Sterling, Massachusetts. Y ahí se plantó el laberinto que dice, thanks Big Puppy. Y ahora el chiste es que le den el mapita, ¿no? Número dos, construyeron un Lego. Ah, buenísimo. En honor a él. Se tardaron 290 horas, es decir, como 13 días. 34.510 bloquecitos. Bueno, en julio de 2013, en el estadio de los Orioles, David Ortiz se enojó y agarró a batazos el teléfono del dog out. Y, bueno, pues, se lo dieron, él lo tomó como regalo, pero en realidad querían que se lo llevara a arreglar.